Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión venimos a mostrarte, a compartir con ustedes las cartas especiales que podes conseguir en los eventos del Community Day de Pokémon GO. Hay un evento que se ha organizado por diferentes páginas y por diferentes tiendas locales de Buenos Aires, donde vamos a estar viendo como se atrapan Pokémon y como se consiguen estas cartas especiales. Todo eso y más lo vamos a estar respondiendo a continuación, pero antes que nada queremos saludar a los que siempre nos están viendo, a los que siempre están comentando nuestros videos a través de YouTube o de Facebook o de Twitter incluso. Claro que sí, mega saludosos a todos ustedes y esperamos que este mes lo arranquen con todo, con toda la suerte encima. Y ahora sí, como ustedes sabrán, seguidores de Pokémon GO, la fiebre atrapadora de Pokémon no termina. No importa con qué teléfono lo estés jugando, si lo estás jugando en modo Fly seguramente te habrás enterado que en varias ciudades del mundo están los Community Days donde se van a atrapar Pokémon con más rarezas, con muchas más caramelos al atraparlos y con la posibilidad de traerlos Shiny al 100%, claro que sí. Pero, pero, pero entonces diferentes páginas, diferentes grupos de cada ciudad se reúnen para poder festejar estos días. Algunos de esos grupos son patrocinados directamente por Pokémon, por la compañía de Pokémon Company International, claro que sí. Hay una diferencia enorme entre ser colaborado, patrocinado, porque cuando vos haces una colaboración, por ejemplo, como hacemos acá en el canal con varias tiendas se te ofrecen cositas, se te ofrecen algunas cosas oficiales y cuando se hacen patrocinios te dan cash directo, te dan money directo para que estés promocionando un objeto como un auto usado. Podríamos estar vendiendo un auto usado acá, pero no nos interesa vender esas cosas, así que esa es la diferencia entre colaboración y patrocinio. Bueno, Pokémon hace entonces a veces colaboraciones con estas páginas para promocionar los eventos. Es así que vemos que las páginas, por ejemplo, que podés encontrar en Instagram como Nido Pokémon, directamente tienen contacto con The Pokémon Company para hacer estos eventazos, estas reuniones. Y uno de los puntos claves para poder conseguir estas cartitas y para poder participar es el Parque Riva Davia, donde no solamente hay cartas Pokémon, sino que también hay ferias, venden mangas, hay de todo. Pero entonces al final del eventazo hay algunos sorteos geniales, claro que sí, hay también a veces unas rifas también por algunas cositas de Pokémon y mucha merca de Pokémon que te la venden a diferentes precios, a precios unitarios, a precios ahí de coleccionista o las cajas enteras en mega oferta. Así que está buenísimo reunirse en estos eventos que organizan Nidos Pokémon y la comunidad de Pokémon TSG en Argentina, en el Parque Riva Davia, en el corazón de Buenos Aires, a una sola cuadra de la estación de Caballito, un par de cuadras nomás, del tren. Así que es tremendísimo. Al final de cada evento, muchas tiendas ahí especializadas en cartas se han reunido para decir bueno, vamos a conmemorar esto con la entrega de algunas cartitas, hechas o anmediadas con dibujantes locales. Así que la información de estas cartas, si bien no son oficiales, son cartas que sirven para coleccionar entre aquellos que vamos a estos eventos de Pokémon GO. Vamos a ver entonces que varias de estas, no solamente lo puedes conseguir en el evento, sino que también tiene sus versiones Shinies o sus versiones cambiadas y variadas que puedes encontrarlos en los locales que aparecen acá debajo impreso, que ya te vamos a mencionar cuáles son. Pero veamos primero qué cartas tenemos. La primera que nos encontramos es un Polywatt, Polytoth and Polygrat en una versión de Tag Team con 140 puntitos de vidas tipo agua, claro que sí, con el poder de contraataque y de rayo hielo. A ver, abajo tenemos el diseño de, no se ve bien acá por la luz, pero el diseño fue hecho por Lidl Zowie, un diseño de Eppon, Ekenbrecher, disculpame si no te puedo pronunciar bien, pero está bastante buenísimo, tenemos a los 3 Pokémon y sus evoluciones finales, claro que sí. Después nos encontramos con un Charizard, que acá lo tenemos como Pokémon básico con 130 puntos de vida tipo fuego, pero es la versión brillante, la versión Shiny todo oscurete, con el poder de anillo ignio que causa 120 de daños. Lanza una moneda, si sale cara, descarta dos cartas de energía unidas a Charizard, si sale cruz, descarta cuatro cartas de energía unidas a Charizard. Si no puedes, este ataque no hace nada, está bien, está bueno, pero te descarta mucha energía. A ver qué más, este también fue hecho, el arte es de Lucho Bradley y el diseño también es de Eppon, vamos a llamarlo Bebón directamente. A ver qué más, tenemos un Togekiss con 140 puntos de vida tipo psíquico, evoluciona de Togekiss, no es un Pokémon básico, y tiene el poder de Fera Aural, causa 70 de daño, y este ataque hace 20 de daño a uno de los Pokémon en banca de tu rival, sin aplicar debilidad y resistencia a los Pokémon en banca, me gusta que tengan los efectos bien definidos. A ver qué más, encima acá lo vemos volando con sus pre-evoluciones, me encanta totalmente. Tenemos un Mega Rayquaza, lo tenías en la versión verde o en la versión ahí todo Shiny, como lo tenemos acá. Mega Rayquaza, acá tenemos chiquitito, un pequeño Pikachu volándose en un Pichot, y tiene el ataque Ascenso Draco que causa 300 de daño, y te dice que tenés que descartar dos energías unidas a este Pokémon. Obviamente, hacer una versión Mega evoluciona de Rayquaza X esta carta. Vamos por la siguiente, ya está tremendísimo el arte, me gusta mucho. Estas cartas, por ejemplo, no fueron tomadas por colaboración, las compramos individualmente, ya te vamos a comentar cómo las podés conseguir vos también, si no vas a los eventos. Tenemos la carta 2023, felicidades entrenador. Tenemos ahí un puestito de choripanes, de chorizar, claro que sí. Está Charizard vendiendo choripanes, está Ferekin, están algunas cartas ahí iniciales, y tenés Slopock durmiendo, claro que sí. Y abajo no tiene efecto, pero te dice un buen hasta la próxima aventura, claro que sí. Vamos por la siguiente carta que es un... Gooper y Gooper de Paldea. Los dos Goopers que estuvieron en el Community Day, donde podías conseguirlos a ambos. A Rolete, claro que sí. Tiene la técnica de Aquacola que causa 50 de daño. Lanza una moneda, y este ataque hace 50 de daño, más otros 10 de daño si sale cara. Está bien. Con 70 puntitos de vida, tipo lucha, lo vemos ahí en la playa. Esto, este es un charquito ahí nomás, en el Parque Rivadavia, con los edificios alrededor, claro que sí. Del barrio de Caballito, que lamentablemente al día de hoy se encuentra sin luz y sin agua, por culpa de los cortes de Desur, y bueno... Ojalá se arregle pronto, amigos de Caballito. Pero bueno, estas son algunas de las cartas que conseguimos en nuestro último pasaje por Capitán Barato, que ya vamos a estar estrenando un videíto de nuestro paso por Monte Castro, donde estrenaron su segundo local hace dos meses, nada más y nada menos. Y podés entonces conseguir estas cartitas que, si bien se te regala uno al ir al final de estos eventos del Community Day, las que quedan las podés comprar a un precio accesible en cualquiera de los locales que aparece abajo. Tenemos acá el logotipo de Nidos Pokémon, de Capitán Barato, que tenés el de Villa Crespo, o si no tenés este de Monte Castro, uno nuevo. Tenés el local de El Abismo de Herms, que también lo tenés en la Galería de Villa Crespo, a una sola cuadra de la DAC, de donde están los directores argentinos, claro que sí. Y bueno, estos son los dos locales donde podés conseguirlos. A veces van variando los logotipos, por ejemplo, no se ve bien acá por el brillo, pero van variando el logotipo de Pokémon GO Community Day o de Pokémon GO Fest, que es bastante genialoso. Y estos son los dos locales entonces que patrocinan junto con Nidos Pokémon estas cartitas especiales con arte bastante copado. ¡Ah, eso! Eso, nos dijimos a ver las últimas cartas. Hasta ahora estas cartas tienen el arte hecho por Lidl Zowie y por Lucho Bradley, con el diseño de Fakus Salas y el diseño de Ebebon. Bastante copas. ¡Ah, este lo hizo Onis Logo, este dibujo! Y eso es algo copado que también tiene, por ejemplo, Capitán Barato, la comiquería, y es que tienen cuadros originales. Lo vamos a estar viendo un vistazo en el próximo video. Pero sí, podés conseguir estas cartas, que obviamente no son oficiales, no son para jugar, pero sí las podés coleccionar, sí las podés intercambiar, y son únicas de estos eventos de Pokémon GO en Buenos Aires. Una locurilla bastante linda. Algo más que hayamos conseguido encima en el Parque Rivadavia, si sos fanático de Pokémon, podés conseguir cartas, podés conseguir los mangas, o incluso nosotros conseguimos algo de tiempo, algo del Dios de Tiempo. Acá lo tenemos, sí, claro que sí, a un precio re loco. Así que date un paseazo por el Río Rivadavia, metete en la página oficial de Nidos Pokémon, y nos vemos en una próxima ocasión. Capaz nos encontremos ahí, intercambiando cartillas o Pokémon. Somos RCC, esperamos que esto te haya divertido, informado, hecho pasar el rato, enfriado tu matecito, y nos vemos en una próxima ocasión con un Mega Recuaza o con más cartas que podamos conseguir. Siempre derechito al vicio. Muchas gracias por comentarnos y vernos siempre. No, no, no hablas. Sé lo que estás pensando. No, 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 no.